Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, este lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, este lo seguimos en el after party Don't calm down, y un cuervo como ella lo menea Vuelvese pum pum girl, ella una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea You like my pum pum boy, con calma, y un cuervo como ella lo menea Vuelvese pum pum girl, tienes adrenalina, mete la pizza, vete, amo lo que sea You like my pum pum boy